Los artistas que cautivaron tu corazón terminan el 2012 con el gran reconocimiento del Perú y de la número uno en folclor, Unión La Radio. Sábado 1 de Diciembre presenta En el Bosque de Villa El Salvador, el evento más esperado del año y donde tú elegirás y premiarás a tus artistas. Fresia Linda, Rosita de Espinar, Marisol Cabero, Chinito del Ande, Raúl Arquínigo, Super Brillantes del Ande, Villari del Cusco, Robert Pacheco, Eduardo Chévez, Magda La Voz Sensual, Juancito Guerra y muchos más. Un escenario gigante. Sábado 1 de Diciembre en El Bosque de Villa El Salvador, con ciento de regalos y muchas sorpresas. ¡Prepárate!